El metal artificial encontrado dentro de la antigua geoda tiene perplejos a los expertos. Dependiendo del tamaño de la geoda, los cristales más grandes pueden tardar un millón de años en crecer. Entonces, ¿cómo en la tierra hay un objeto metálico aparentemente hecho por el hombre incrustado en uno? A lo largo de los años, investigadores, arqueólogos y gente común se ha encontrado con una gran cantidad de artefactos documentados que han sido recuperados de sedimentos muy antiguos, costuras de carbón, minerales, piedras e incluso geodas. Muchos de estos artículos son ortodoxos y apuntan a la posibilidad de que la historia de nuestra civilización sea completamente indocumentada o si lo prefieres parcialmente correcta. Todos estos descubrimientos parecen indicar que una historia muy diferente se ha registrado en nuestros libros de historia y que la mayoría de los estudiosos de la corriente principal son incapaces de hacer frente al hecho de que hay cosas por ahí que reescriben por completo nuestra historia. Tantas piezas de evidencia han sido descubiertas a través de los años, pero a pesar de eso, la historia todavía no está siendo registrada adecuadamente, y por cualquier razón, parece que muchos han intentado ocultar o suprimir tales descubrimientos. La pregunta sigue siendo, ¿por qué? ¿Por qué esos descubrimientos son inmediatamente ignorados por los expertos? ¿Y por qué es tan difícil mantener una mente abierta sobre estos hallazgos? La verdad es que se han encontrado artefactos imposibles en los lugares más inusuales de la Tierra, y uno de esos descubrimientos de una pieza aparentemente inquebrantable de metal desconocido fue descubierto por un hombre llamado Mike Walders, un geólogo aficionado. Según los informes, Mike, que a menudo se encontraba con estas geodas, encontró una extraña geoda, y después de la apertura se quedó perplejo con su contenido. Una especie de objeto metálico semejante a un anillo estaba incrustado en su interior. Según el correo electrónico de Mike enviado al programa de radio de costa a costa, nunca he encontrado nada como esto. Parece ser un metal pulido de origen artificial. Entonces, ¿quién en la Tierra podría haber creado este objeto de metal extremadamente antiguo? ¿Y cómo es posible que se incrustó en la geoda? Además, el objeto dentro de la geoda ha permanecido encapsulado durante un periodo de 200 millones de años, según esta declaración. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Un artefacto extraterrestre? ¿Evidencia de una civilización extremadamente avanzada que vivía en la Tierra? ¿O hay otra explicación? Aquí está el correo electrónico de Mike enviado a de costa a costa AM. Mi nombre es Mike Walders y soy un geólogo aficionado. A menudo me encuentro con geodas. Una geoda se puede formar en cualquier cavidad dentro de una roca. Pero el método más común para la formación de las geodas es vía las burbujas de gas, que se forman en camas de la ceniza de enfriamiento. La burbuja se congeló en el lugar cuando la ceniza, polvo de silicio, se endurece. El llenado parcial o completo de la burbuja puede ocurrir inmediatamente o incluso miles a millones de años más tarde, y puede abarcar una variedad de diferentes minerales. He abierto miles de estos y he encontrado hermosos depósitos de cristal y minerales. Sin embargo, nunca he encontrado algo como esto. Parece ser un metal pulido de origen artificial. Utilizamos un disco de corte especial para abrir las piedras. Noté algo extraño con la piedra. El disco de corte no pudo cortar a través de la geoda. Tuve que cortar circunferencialmente alrededor de la geoda para conseguir abrirla y encontré este objeto extraño. Utilicé ácido sulfúrico para disolver los minerales restantes para liberar el objeto. Desafortunadamente, la geoda restante se disolvió. Sin embargo, el objeto metálico está intacto. Bueno amigos, hasta aquí la nota de hoy. Recuerden suscribirse al canal, darle like y compartir en sus redes sociales. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!